Buenos días, esperando que se encuentren bien, voy a explicar la guía número 14. Como ya saben, está integrada por tres asignaturas, consumo y calidad de vida, matemáticas y educación física. La primera parte está compuesta por consumo y calidad de vida, donde tienes una cantidad de información que es enfocada en el ahorro y en el rechazo del exceso, en el exceso de consumo. Al final de esta guía, tienes unas preguntas con alternativa y el contacto de la profesora, que es la profe Jimena Ayala, y su horario de atención. La segunda parte de la guía está compuesta por matemáticas, donde empezaremos a ver potencias, donde tienes una base y un exponente, o un número grande o un número pequeño. El número pequeño, que es el exponente, indica las veces que debes repetir la base, en este caso la base es el número grande. Y a su vez, la base se multiplica por sí misma las veces indicadas por el exponente, o sea, por el número pequeño. Abajo tenemos dos ejemplos. La base, en este caso, sería 3 y el exponente sería 2. Entonces, debo repetir dos veces la base. Acuérdate que el exponente es el que manda. Aquí está expresado el producto y este sería el resultado. Ejemplo número 2. La base, en este caso de nuevo es 3 y el exponente es 3. O sea, debo repetir tres veces la base. 1, 2, 3. Y multiplicar. Con la ayuda de los ejemplos, puedes hacer esta tabla. Estoy dando el primer ejercicio. Simplemente tienes que ir poniendo donde corresponde lo que te estoy pidiendo. En este caso la base, que sería 2. Ahí ganó el 2. El exponente, que sería el número pequeño. 3. Y el producto es la cantidad de veces que debo repetir la base. En este caso son 3 veces. Y el resultado sería la multiplicación. Te estoy dando pistas en varios de los rectángulos para que puedas resolver los que están en blanco. Después tienes un ejercicio enfocado en dos familias. Cada familia, familia número 1 y familia número 2, tiene gatas. Y cada gata dio, en este caso la familia número 1, dio dos crías cada una. En la segunda familia, tiene cuatro gatas y cada gata dio cuatro crías cada una. Entonces, según esta tablita, anote, este es un ejemplo. Te di el primer ejercicio. Tú tienes que hacer el de la segunda familia. Cantidad de gatas, 2. Cantidad de crías por gata, 2. Entonces, expresamos en potencia, que sería 2LA2. El exponente sería la cantidad de veces que repito este número. O sea, el 2 se repite dos veces. Lo resuelvo como producto y al final multiplico. Si tú quieres revisar esto, si está bien hecho, cuenta la cantidad de crías. En este caso son cuatro crías. Entonces, está bien. Tienes que hacer exactamente lo mismo con la familia número 2. Con respecto a los gráficos, debes responder estas tres preguntas. Léelas bien. Y por último, en la parte de matemática encontrarás al final el contacto del profesor y su horario de atención. Y a su vez, el contacto del profesor de educación física, que es Enrique Gómez, y el horario de atención. Y al final, en la parte de educación física, tienes un objetivo y una retroalimentación donde tendrás que resolver cada uno de estos ejercicios. Que tienen un incremento cada vez superior. Y al final, tienes un recuadro donde puedes marcar con una X tu progreso de tu frecuencia cardíaca. Espero que se encuentren bien.